Me alegro que todo se haya arreglado. Me parecía muy extraño que usted estuviese vinculado a ese tipo de gente. A mí todo lo que pasó me parece sumamente extraño. Bueno, pero lo importante es que ya todo se aclaró. Lo que es a mí me atormentan los problemas. Martín le dio las gracias a Clemente. Muchas gracias por retirar la denuncia, Clemente. No hay nada que agradecer, Martín. Ahora, si nos disculpan, hay algo con Leonor que nos gustaría pedirles. ¿Ustedes dirán? Yo quería pedirle la autorización, papá, para salir a pasear con Clemente. Creo que sería una muy buena forma de conocernos más. Fantástico, hija. Me alegra mucho que esté cambiando tu actitud. Ay, un problema menos. Mi amor, mi amor. No sabes lo mucho que me alegro. Ustedes dos hacen una muy linda pareja. Gracias. Además, el nuevo cabriolet de mi cuñado es hermoso. A mí me encantaría tener uno, papá. Trabaja y te lo compras. Ninguno tiene por qué trabajar. Para eso yo te entregué una buena cantidad de dinero cuando te casaste con mi hija. Mamá, por favor. ¿Podríamos dejar de discutir? ¿Que me duele un poco la cabeza? Bueno, si me permiten, a mí me gustaría invitarlos a la hacienda de mi familia. No sé qué les parece si mañana pasamos un lindo día de campo. ¡Oh, magnífico! Con el permiso de todos, yo estoy un poco cansado, así que me voy a retirar. Eso. Ya, pues, mi niña. Si usted es tan bonita, no tiene por qué echarse a morir por don Rafael. Amador, ¿te contó algo? ¿Cómo sabés que estoy así por Rafael? Yo mismita la vi en la plaza cuando hablaba con él. Ay, peta. Por favor, no le digáis nada a mi mamita. Está sufriendo por amor, mi niña. Rafael se va a casar con la señorita Matilde Lías, peta. ¿Te dais cuenta? No sé si usted no quiere por mi niña. Esta bruja tiene muchas formas de ayudarla. Eso es, muy buena amiga. Échale unas pavas. Una cebole a la... Muy bien. ¿Pasa algo, señora? ¿Y por qué me mira con esa cara? Estoy admirando tu cuerpo, Hans. ¿Acaso no puedo? Disculpe, señora. Lo barro que se está pasando de la abaya. Me encanta cuando te enojas, Hans. Mamá, yo voy a ir a comprar unas velas para prendérselas a la Virgen, como está saliendo todo tan bien con Rafael. No te demores mucho, Matilde. Sí, no se preocupe. Muchas gracias, Hans. Buen día. Mira. ¿Y Esuad? Me lo regaló tu abuela. El día que yo me casé con tu padre. Tómalo. Tómalo porque ahora van a ser tuyos. ¿Míos? Sí. Son lindos, pero... ¿Sabes qué, mamita? ¿Por qué no se los regala la de Laida? Porque yo ¿cuándo los voy a usar si no salgo renunca? ¿Cómo que cuándo? Cuando venga el Ricardito, pues... ¿Qué? Toma. ¿Qué te pasa? No me gusta, no me interesa ese hombre. ¿Pero por qué eres así? Tan difícil, por Dios santo. ¿Por qué? Porque no me gusta, Oficial Castaño. No me gusta. Aunque no te guste, te va a tener que gustar. Porque yo no quiero que ninguna de mis cabras se quede para vestir santo. ¿Viste? Mamita, lo que pasa es que yo... se va a casar con el oficial Ricardo Castaño. Así yo tenga que echarte arrastrando a la iglesia. Lo entregáis persona a persona en la mano. Sí, mi teniente. ¿Me mandó a llamar, amigo? Necesito hablar con usted. Si es por plata, no tengo ni un céntimo. Perdí mucho jugando anoche. No es nada de plata. Me he fijado que la mirita anda sapeando mucho al Martín Ría. Ese me he fijado. No, está equivocado. Ella lo mira a usted. ¿Quién me anda admirando a mí? Si desde que llegó ese tipo se ha puesto a rarizca conmigo. Si usted me ayuda a alejarlo de ella, se va a ver bien beneficiado, se va a ver. ¿Ah, sí? Y... ¿De qué manera? Yo estoy dispuesto a llegar a un acuerdo de plata con usted. Es muy extraño que Clemente no nos haya delatado a los dos. Aunque claramente tiene algo en mi contra. Si lo que yo no entiendo, Rafael, es por qué returó una denuncia. Hay que estar pendiente de él. Sí. Él y don Damaso solo quieren ver encarcelados a todos los miembros de la sociedad. Bueno, tenemos que encargarnos de ello, entonces. ¿A qué te refieres? Vamos. No podemos permitir que nuestros enemigos nos acorralen, Martín. Rafael, te dije que no quiero que realicemos actos violentos. Luego hablaremos de eso. Ahora deshagámonos de la pintura. Vamos. Vamos. Vamos, Martín. Clara. Clara, considero que tu casa ya no es un lugar seguro para seguir encontrándonos. No lo digo solo por Rafael. Ahora que mi mujer decidió ser tu amiga, puede aparecer aquí en cualquier momento. Perdóname, Fidel. Sé que no debería haber ido a tu casa, pero es que ella insistió tanto. Podrías haberle inventado cualquier excusa, Clara. Mi sobrino y tu hija van a casarse, Fidel. Pero eso no significa que tengas que convertirte en su mejor amiga. Si lo que te preocupa es que ella llegue a enterarse... Eso nunca va a suceder. Nunca. Y si llega a existir la más mínima posibilidad de que eso ocurra, lo nuestro se termina. Adelante. Sí, señora. Necesita algo. Hans, entra y cierra la puerta. Me parece que mi marido le pidió que me cuidara. Y yo veo que no lo hace, Hans. ¿Lo hago, señora? No lo hace, Hans. Ven. Métete a la cama conmigo. ¿Qué estás haciendo, mujer? Fidel, no es lo que tú crees. Nadie se ríe de mí. ¡Sucia pecadora! ¡No! 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 Señora Francisca. Necesita algo. No, Hans. Estaba escribiendo una escena de mi novela. Anda a prepararme el baño. No debería hacerlo usted. Quiero que lo hagas tú. Y te quedas. Para que me ayudes a sacar la ropa. Pero, señora... Es una orden, Hans. Es una orden. Como usted diga, señora. Permiso. Buen día. Emilio. Me gustaría hablar algo contigo. Te escucho, amigo. Tiene que ser en privado. Es algo personal. ¿Tienes algún problema, Clemente? No, por el momento no. Yo no sé si tú supiste lo que pasó en la casa de los Encinas. Yo no me quiero ni imaginar lo que hubiese sucedido si esa bala hubiese herido a alguien. Bueno, afortunadamente no ocurrió. Bueno, ¿y qué? ¿Vamos a esperar a que pase? Hay un grupo en este país que quiere destruirlo. Y nosotros no podemos permitirlo, Emilio. ¿Te refieres a la sociedad de la igualdad? Bien, bien. La sociedad de la igualdad. Tenemos que parar esta situación cuanto antes. Necesito de tu ayuda para hacerlo. Rafael. Emilio. Necesito hablar contigo. Eso era la sociedad de la igualdad. ¿Sabes qué me estás hablando, amigo? Permiso, que voy apurado. Rafael, no te hagas el desentendido. Tú sabes perfectamente a lo que me refiero. ¿Qué quieres saber? Quiero que me dejes ingresar. Tengo suficientes razones como para querer que las cosas cambien. ¿Me concederías esta pieza, Leonor? Por supuesto. ¿Qué hace este tipo aquí? Martín. Rafael. ¿Qué tal? Pensé que por la opinión que tenías de Don Damasco jamás entraría a esta casa. Ah, el amor mueve montañas para mí conmigo. Matilde me pidió que viniera y no pude decir que no. Esa es la verdad. ¿Qué tal? Rafael. Matilde. Qué alegría verte. Lo mismo digo. Estás preciosa esta noche. Gracias. Qué sorpresa su visita, joven. ¿Viene acaso a pagarme lo que su padre me quedó debiendo en vida? Señor Encina, le ruego que tenga más cuidado cuando hable de mi padre, ¿eh? Esta es mi casa. Y yo aquí digo y hago lo que quiero. ¿Vamos, Rafael? Sí, claro. Este es el pañuelo de la señorita Matilde. Piensa en los meses que llevan juntos y hazle un nudo. Después, entiérrale este clavo en el nudo. Deja el pañuelo acá y repite después de mí. Te pido que intervengas con tu justicia y separes a Rafael y a Matilde, cuyo amor y deseo no me han traído más que miseria y tristeza. Bien, entiendo por qué tu tío insiste en humillarme. ¿Cómo se atreve a la gracia de mi padre, por favor? Bueno, es lo que piensa. Tú sabes que ese hombre fue el que arruinó a mi padre, ¿no? No. Tu padre se arruinó solo porque él hizo mal los negocios, Rafael. Fue culpa suya, no de mi tío. Te desconozco. Te nunca habías pensado así, Matilde. Bueno, es lo que pienso. ¿Qué te pasa? Yo iré a tomar aire, no me siento bien, permiso. Encárgate de ella. Saca a Matilde del camino. Soy yo quien debe estar con Rafael. Piense quedarte ahí toda la noche, amor. Si tanto te molesta mi tío, hubiese sido mejor que no vinieras, Rafael. Yo vine para estar contigo, Matilde. Bueno, no lo parece. Lo único que has hecho toda la noche es criticar a mi familia. ¿Te gusta o no, damas en cien a mi tío? Oye, ¿qué te pasa? A mí no me pasa nada. Aquí el problema eres tú. Eres un resentido. Sabes, yo encuentro que es mejor que hablemos mañana. Sí, yo también encuentro que es mejor. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Mamita. ¿Cuántas veces te he dicho que no hagáis de cera? Bruja, porquería. ¿Qué es lo que te di? Que te pongas de patita en la calle, tontana. ¡No, señora, por no, no! Mamita, yo se lo pedí. ¿A quién le estáis haciendo daño, tontona? ¿A quién le estáis haciendo esto? Conténtame, te dije. A Rafael San Luis, mamita. ¿A don Rafaelito? ¿Pero por qué? Es que yo estoy enamorada de él. Esta es la única manera que encontré para acercarlo a mí. ¡Claro! ¡Con brujería! No me quedo otra. ¡Ay, Dios mío santo! ¿Y usted debería apoyarme? ¿O acaso cree que me case con un muerto de hambre? ¿Qué te pasó, prima? ¿Nunca te había visto así? Ay, no sé. No sé, Leonor. Pero me siento muy extraña. Lo trataste muy mal. ¡Ay, le dije cosas horribles! Cosas que ni siquiera pienso. Ya, tranquila, prima. ¿Y si se enoja conmigo? ¿Y si no quiere verme nunca más? No, no, no. No digas tonteras. Rafael te ama. Esta es la primera vez que peleamos, Leonor. Ay, tengo miedo. Ay, tengo mucho miedo. Te juro por Dios que no pude controlarme. Pare que la cita Matilde se peleó con el joven Rafael. Ay, no te metas. Es donde no te llaman, pal. Esa. Ay, pero si es verdad. No ve que estaba encerrada en la pieza la cita Leonor. Y estaba llorando. Ay, pobrecita. Y él sufre tanto por amor. ¿Y eso para quién es? Para joven Martín. ¿Seguro debes estar estudiando? Hay que ver lo mucho que te importa ese revoltoso, maloliente y biogento. Mira, nosotros no tenemos na' que ver con ese joven, ¿ah? Tú tenés que fijarte en lo que tenés más cerca. ¿Y a quién tengo cerca yo? A Leusebio, pa'. A Leusebio, a este perejil sin hoja, pa' abuelita. No lo vamos a comparar con el joven Martín. Mira, si seguís pensando en ese joven, yo te voy a moler a palo. Ay, permiso. Déjela, déjela, déjela. Ella sola se va a dar cuenta de que yo le convengo. ¿Qué se le ofrece, señora? Bueno, yo vine hasta... Hasta esta casa tan distinguida que tiene usted, ¿no? Cosa más elegante, los paños, cortina que tiene. Por Dios, la felicito. Vengo porque quiero convidar a su sobrino a una comilona que le estoy preparando, especialmente él, es que el Rafaelito es mi regalón. Su regalón. Claro, es que es tan... Tan educado, tan buena persona que... Y bueno, mis cabros todos le tienen tanto cariño, en especial la de Laida, que... Que me salió tan fina, tan bien, tan señorita, tan educada. No me diga. Señorita Clara, ¿es idea mía o a usted no le gusta nada que el Rafaelito nos visite? No, no me gusta. ¿Quiere saber por qué? Tengo la impresión de que lo que quieren es embaucar a mi sobrino. Pero, ¿qué me está diciendo, por Dios santo? ¿Pero por la Virgen Santísima? Yo soy una persona decente, perdónenme. Yo tengo clase también, pues, entonces... ¿Por qué cree usted que le podríamos hacer una cuestión así? ¿Que por qué creo eso? Su hijo ha venido varias veces a molestar a mi sobrino. ¿Podría preguntarle a él qué es lo que pretende? Quiero que me diga que cresta fuiste a hacer esa casa... Y me lo voy a decir ahora a mí, mamador. Que cresta fuiste a hacer la casa de don Rafael San Luis. Mamita mía, fui a la casa de ese pije para que le quedara bien claro que con la hermanita mía no se juega. Yo no necesito que me cuides, menos tú. Ahora me decís eso. A ver, cállense los dos. ¿Qué es lo que está pasando con don Rafael, a ver? ¿Hay algo que yo no sepa? Nada, mamita mía. Lo que pasa es que esta cabra lesa... se hace ilusiones con ese fuche. ¿Y? ¿Cuál es el problema que hace que ilusione? ¿Qué es lo que somos nosotros? ¿Una familia de piojento? ¿Que no podemos parejarnos con esa gente? No, mamita mía. ¿Y entonces? No, 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 pero te sabe cómo son esas personas. Bueno, ¿y? Nosotros somos una familia con dignidad. Si la de Laira está enamorada de don Rafael San Luis, escúchame lo que te voy a decir. Hay que ayudarla para que esa cuestión tire barrilla para que surja, ¿me entendí? Pero no abortillarla para abajo, para tu hrdío. Yo quiero que mis dos hijas queden bien casadas, caramba. Debo confesar que Martín ha hecho un trabajo extraordinario. Él me propuso exportar trigo. Y el negocio resultó redondo. Sí, bueno, yo me alegro mucho que esté todo funcionando tan bien, don Damaso. Bueno, yo hace un tiempo le dije que debería dedicarse a la exportación, papá. Sí, a exportar incompetentes como Damaso, por ejemplo. Podríamos ser tan felices, sería tan maravilloso poderse deshacer de tanto hombre inútil que hay en Chile. Mamá, Damaso es muy hábil con los negocios. ¿Y tú crees que se necesita mucha habilidad para prestar plata? Disculpe, mi abuelita, pero mi padre nunca ha sido un prestamista. Agustín, ¿puedo ofenderme solo? Es un placer, papá. Ah, antes que se me olvide. Escuché que el señor Errazuri está vendiendo un cabriolet muy parecido al de Clemente. Tienes que comprárselo, Agustín. Este niño no puede seguir andando a pie como un indio. A ver, creo que suena de Martín. Martín, usted también viene con nosotros al día de campo organizado por Clemente. Yo se lo agradezco a Don Damaso, pero no creo que sea conveniente que vaya. Yo creo que sí. Clemente busca limar aspereza con usted y esta es una buena oportunidad. No insistas. No te daré más dinero. Pero, papá, por favor. Deberías seguir el ejemplo de Martín y ponerte a trabajar. Martín, Martín. Estoy harto de oír hablar de Martín. ¿Por qué me compara con ese provinciano? Porque él, a diferencia tuya, hace algo con su vida. Ponte a trabajar. ¿Qué estoy oyendo? ¿Mi nieto trabajar? Abrazo visto, por favor. Escúcheme, doña. Yo, a la edad de este, ya estaba trabajando. Gracias a eso soy un hombre de fortuna. ¿Fortuna? Gracias a que te casaste con mi hija. Ya vamos andando. Abuela, por favor, usted tiene que ayudarme. Yo no sé qué se le metió a mi padre en la cabeza. ¿Por qué me humilla de esta manera? No se preocupe, mi amor. Su abuela se va a preocupar, no lo tiene que preocuparse a usted. Papá, en un minuto estoy listo. No, cuida. Venía a decirte que estoy muy contento con el cambio de actitud que has tenido con Clemente. Me alegro. No sé qué se debe, pero demuestra claramente que está madurando. Gracias, papá. Leonor, Clemente es un excelente muchacho. Con el tiempo vas a creerlo mucho. ¡Buenos días! Adelante. Permiso. Pero, mi... Adéchate, pues. Como se nos arregla el día, parece doña Bernarda y la Mirita. ¿Qué los trae por estos lares, mi bella dama? Bueno, la niña amaneció hoy día pensándolo a usted. Y como estábamos cocinando, le trajimos este dulce camote que está para rechuparse los bigotes, oiga. No tenía nada que molestarse, no había pa' qué, ¿eh? Pero si no, ninguna molestia. Pues si usted dentro de poco va a ser parte de la familia, ¿no? Cuando sea capitana. ¿Qué le parece, Mirita? ¿Está contenta por mi ascenso? ¿Está feliz? El que tiene que estar feliz es usted, no yo. Oye, me tenés que ser más amable, vos cabras. Es que no quiero ser más amable con este hombre. Edelmira. Ay, perdónela, ¿no? Es que amaneció media pensionada, pero... Ella está aquí corta las huinchas por casarse con usted, fíjese. Edelmira. ¿Cómo es? ¿Qué le pasa? Nada. ¿Cómo nada? Nada, no se preocupe, nada, no me pasa nada. Pero si le pasa algo, Edelmira, por favor, dígame. Pero Edelmira... Edelmira, usted está llorando. ¿Me puede decir qué le pasa? Es que mi mamita me quiere casar con el oficial que os daño. Pero... Pero si usted no lo ama, no la puede lo mismo. Martín, ¿en qué mundo vio a usted? Si una pobre quiere seguir a su corazón, puede terminar mucho peor. A ver, señor. Usted es una mujer joven. Una mujer sensible. Muy linda. Y una mujer muy inteligente. Y estoy seguro, seguro que va a parecer alguien a quien usted quiera de verdad. Alguien a quien usted la quiera por lo que usted es. No tenga pena. Gracias. Edelmira. ¿Dónde te metiste, escabra de boledera? Media vergüenza que me hiciste pasar allá en el cuartel. Buenos días, señor. Buenos días, Juan. Ya, te fuiste para la casa, vos no te mandáis nada sola, ¿me oíste? ¿Qué te vas a cantar llorando? ¿Te caíste? No. Anda haciéndote la ideal, marxibone, porque eso va, ¿ah? Ya, vamos, vamos, camina para allá. ¿Cómo se te ocurre dejarme sola si yo iré contigo? ¿Por eso va a que me damos a nada contigo? ¿Cómo te lo dejas que así? ¿Qué han de alzao, oiga? Mi chinita linda, ¿cuándo dejas que su hombre le haga un cariñito? Me tiene muy botado, pues me tiene muy botado. Ya, déjate, hermano, ya, suéltame, suéltame, vos. Aprovechemos que estamos solitos, pues ya no me digas que no, ya. Ya, sale. Yo voy a querer hacer de todo con usted. Cuando me pida Casorio, antes no. Es que quiero que probemos, ¿ah? Necesito estar bien seguro. ¿Qué me dicen? No, ya te deja, ya, mamá. Necesito que pregamos, ya, necesito que pregamos. Ya, déjate, déjate, ya. Ya, déjate, ya, empacado. Con la hora de ver, ¿ah? ¿Qué hago, amor? ¿Y cómo te fue con San Luis? Rafael San Luis confía plenamente en mí, Clemente. Ya estoy adentro. Formo parte de la sociedad y la igualdad. Perfecto, Emilio, muy bien. Esa tropa de alborotadores tiene sus días contados. Toma, esto es para ti. Estás trabajando muy bien. No es necesario, Clemente. Si estoy en esto es porque estoy tan interesado como tú en acabar con esa gente. Yo lo sé, no me cabe duda, pero prefiero que lo aceptes. Necesito garantía de que vas a hacer bien tu trabajo. Ahora, si lo haces mal, soy yo el que te garantiza que vas a tener muchos problemas. Tranquilo, Clemente. Yo soy un hombre de confianza. Y eso espero. Ahora desaparece. Voy a pasar un día de campo con mi prometida y su familia. Oiga, tengan cuidado que estoy un poco mareada. ¡Ay! ¡Mi perrito, mi niño! Alguien vaya a buscar a los perros de mi mamá. Esevio, Lidia, traten de agarrar a los bicharracos. Enseguida, donados. El único bicharraco que hay aquí eres tú, imbécil. Ayúdenme más, que ríos. Uf, qué calor. Estelvina, traiga limonada para todos, por favor. Como te manden ese alcance. Gracias. Lo felicito, Clemente. Muy hermoso su campo. Muchas gracias, don Fidel. Gracias. Mis padres son los que más lo disfrutan cuando están acá en Chile. ¿Y dónde están ahora, si se puede saber? Están en España, pasando una temporada con mis hermanos. Tenemos tierras allá. ¡Ay, en la madre patria! Parece que yo me apresuré un poco en no juzgar demasiado bien a tu prometido honor. Veo que trajo a su invitado, don Damazón. Sí. Me pareció una buena idea. Ya que el malentendióse aclaro, no veo por qué no podrían ser buenos amigos. Yo no tengo ningún problema. Bienvenido, entonces, al campo de los Valencia Rivas. Si necesita trabajo, no duden en pedírmelo. Yo lo puedo emplear aquí. Le agradezco mucho. Pero mis intereses los tengo puestos en el derecho. No en los animales. ¡Perrito! 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 ¡Ay, me sintieron! ¡Perrito! ¡Ay, no aguanto más! ¿Qué le pasa? ¡Ay, Lidia! ¡Ay, usted está rey linda! ¡Ay, señor! ¡Se volvió loco! ¡Sí, cariñita! ¡Ya! ¡Toma! ¡Hoy atrevido! ¡Voy a acusar a mi abuelita! ¡Abuelita! ¡Ay, Lidia! ¡Lidia, espéreme! ¡Lidia! ¡Ay, qué maravilla de paseo, prima! Solamente me falta Rafael para estar totalmente feliz. ¿Y por qué no me invitaste? No, se lo invité, pero es que él prefirió no venir para no molestar a tu papá. Mírame a tu vida. Rafael es el hombre del que estás enamorada. A mi papá no tiene que importarle nada. ¡Agustín! ¿Y tú? ¿En qué momento te enamoraste de Clemente? Porque la última vez que hablamos me dijiste que lo odiabas. Yo nunca he dicho que esté enamorada de él. ¿Y entonces, Leonor? ¿Por qué seguiste adelante con el compromiso? Algún día te lo voy a explicar. Pero si yo fuese más valida, estaría con otro hombre. Otro muy distinto hijo. ¿Fue idea mía o le escuché decir que no le interesaban los animales, Rivas? Que no me interese no quiere decir que no pueda admirarlos. Don Damaso se equivoca profundamente. Nosotros jamás vamos a ser amigos. Estoy tan de acuerdo con usted. Yo jamás sería amigo de un integrante de la sociedad de la igualdad. Yo lo vi rayando la fachada del cuartel de policías. ¿Por qué retiró los cargos entonces? A usted no le voy a dar explicaciones, Rivas. Usted es una persona realmente desagradable. Deténgase ahí, muerto de hambre. ¿Cómo se atreve a hablarme en ese tono? Yo le hablo como me da la gana. Tenga mucho cuidado, Rivas. A mí nadie, nadie me levanta la voz. ¿Y qué pasó con los perros, niña? Pero, ¿qué te pasó, niña? Por Dios. El Eusebio me trajinó entera. ¿El Eusebio? No puede ser. Pero se lo estoy diciendo. Cállate, pavaleza. No quiero que los patrones te vean haciendo escándalo por nada. ¿Cómo que por nada? El Eusebio es un buen hombre. Él quiere matrimoniarse contigo, si a mí ya me lo ha dicho ya. Pero a mí no me gusta. Es feo, ya va, es pelado. Y tiene una casita en Valdivia. Mi corazón tiene nombre. ¿Qué? ¿Lo que escuchó? Diene ahora mismo, ¿quién es? Martín. Y voy a hacer lo que sea por conquistarlo. Amador. Contigo quiero hablar, Amador. Ah, contigo quiero hablar. ¿Y de qué sería? De la de Laida. Che, pensé que ese tema ya estaba clarito. ¿No te podías hacerle eso con la plata? No, no, no. De la plata te quiero hablar. Mira, te tengo una propuesta. A ver, yo te puedo dar mucho dinero si consigues que a Laida se vaya a tener el hijo fuera de Santiago. Yo quiero terminar con todo esto de una buena vez. ¡Leonor! Me andaba buscando. Quería estar sola. Pensar. ¿Es idea mía o me está evitando? Para nada. Qué bien. La puedo acompañar en su paseo entonces. Como quiera que me dé. ¡Leonor! No sabe el tiempo que esperé para poder estar a solas con usted. Y ahora que lo conseguí, no pienso dejarla ir. Comisal Castaño, ¿por qué, por qué no entramos? Yo, yo lo invito a entrar. Voy al tiro para adentro. Ya. Mira, Ría. No se acerque a la milita. Porque si lo hace... ¿Si lo hago, qué? Lo mato. ¿Me escuchó? Es que tú no tienes ni idea lo conceptiva, lo odiosa que puede llegar a ser esa niñita. Es insoportable, Rafael. A ver, a ti te molestó verla con su novio. A mí me da lo mismo, ya te dije. Verla con su novio me da exactamente lo mismo. A ver, Martín. Al parecer tú te estás enamorando de ella. Vas a averiguar en dónde se esconde exactamente la sociedad de la igualdad. Y esa información se la vamos a dar a nuestro oficial Cataños. Así puede aprovechar de devolverle a la familia de Martín Rivas todo el dinero que le robó. Usted limpia su conciencia y ese extraño se va de esta casa de una vez por todas. ¿Usted le robó dinero a Martín? Usted limpia su conciencia y ese extraño se va de esta casa de Martín Rivas todo el dinero que le robó.